¡Vamos cantando todos! Así dice el Señor, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá, así dice el Señor, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá, así dice el Señor, Él me fortalecerá, díganlo fuerte, me fortalecerá, me fortalecerá, así dice el Señor, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá, así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá, así dice el Señor. ¡Un grito de jubilo! ¡Un grito de victoria! ¡Ey! 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 ¡Que se oigan esas palmas para Cristo!